Hola a todos, hoy vamos a hablar de algo que nos interesa a todos y que nos llama la atención, viajar. Así que este video seguramente es para ti, pero más importante aún vamos a hablar de qué cosas debemos llevar a un viaje. Así que si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Vlog, y de una vez iniciemos un nuevo video. Viajar es una de las mejores formas de recorrer el mundo, también de explorar nuevas culturas y de crear recuerdos inolvidables. Pero alguna vez te has encontrado en medio de un viaje deseando traer algo que dejaste en casa. Así que de una vez adentrémonos en 10 cosas fundamentales que debemos llevar en todo viaje. No te preocupes porque muchas de estas cosas puedes encontrarlas en Amazon o cualquier otra tienda en línea. Igual yo te voy a dejar en la descripción todo, todo, todo para que puedas encontrarlo. El primero de esta pequeña lista es una mochila. Puede haber distintos tipos de mochilas. Una puede ser específicamente la que llevas en cabina. Esa es de verdad muy sencilla, no debería contener más de 10 kilos. Que es lo que he visto que la mayoría de las líneas con las cuales yo he viajado permiten. Ahora también puedes conseguir algún otro tipo de maleta, ya en este caso, para tu viaje. Pero ya queda de ti cómo tú quieres viajar. En realidad, con 10 kilos en una mochila, yo creo que puedes ir cómodo a un viaje corto. Eso sí, no muy lejos. Aunque conozco mucha gente que se ha ido al sudeste asiático apenas con 10 kilos. Así que depende de ti cuánto quieras llevar. Ya te hablé del décimo, ahora te hablo del noveno. Una botella de agua reutilizable. Y es que esta es muy útil. Porque muchas veces cuando vamos viajando, quizás no podemos tomar agua de todas las fuentes o de todos los filtros. Así que de verdad, esto te va a ayudar en todo el viaje. Y así no andes por ahí todo reseco o deshidratado. El octavo es un adaptador universal. Y es que este es muy útil. Porque en cada país existen distintos puertos de carga. Entonces, por ejemplo, en Europa, Venezuela, Argentina o quizás en algún país de Asia, los puertos de carga van a ser distintos. Para tú cargar tus equipos, ya sea el celular, la computadora o cualquier otro que tú lleves, vas a necesitar un cargador o un adaptador universal. No me quiero olvidar de los percances. Y es que si de verdad eres como yo y quieres montarte quizás en un cerro o ir a una cascada o visitar cualquier otro lugar y que en realidad nada sea impedimento en tu recorrido o en tu nueva aventura, yo te recomiendo por lo menos un pequeño kit. Es decir, este pequeño kit es de primeros auxilios. Y de verdad te va a ser súper útil en tu próxima aventura. Otro artículo que es muy importante para el próximo destino, al menos para mí, que me encantaría por lo menos viajar quizás a Asia, porque el sudeste asiático por lo menos a mí me llama mucho. O quizás en tu caso puedes hacer un Eurotry. Para esto yo te voy a recomendar un bolsito de aseo personal. En el puedes cargar quizás el cepillo de diente o alguna otra cosa que te sirva para el aseo personal. Esto te ayudará mucho a no desordenar tu maleta. Porque si quizás encuentras un baño público, ahí solo tienes que sacar entonces este bolsito y planamente lo usas. Otro artículo muy importante para todos los que nos gusta viajar quizás en avión o quizás viajar en tren, y es que cuando las distancias superan una hora, a veces uno quiere darse una pequeña siesta. Y eso de verdad te va a ayudar mucho. Esta almohada, al menos de viaje, te va a ayudar bastante a descansar. Ayuda a reposar un poco tu cuello y entonces ahí vas a poder disfrutar de verdad el viaje. Y además llegar bien para recorrer el destino al cual vas a ir. Me acuerdo perfectamente cuando llegué a Copenhague. Es una ciudad sumamente hermosa, pero cuando uno va a llegar a un nuevo destino, en este caso yo me iba a quedar, y me quedé en un hostal. Pero necesitaba un candado. Necesitaba un candado de viaje, y no cualquier candado, sino uno que pudiera entrar por los lockers. Porque son lockers, por lo menos los que están en los hostales, son muy particulares. Y el candado que yo tenía, no tenía como el suficiente largo. Y eso hacía que de verdad no pudiese llegar y poder cerrar. Entonces yo tuve que ir justamente a un supermercado a conseguirme uno que me sirviera. Este candado que te voy a dejar acá, te va a ayudar, pero mucho. Si te está gustando este video, no se te olvide de darle like, de comentar y de compartir. ¿Qué otro artículo crees que necesitarías para un nuevo viaje? Déjamelo acá en la cajita de comentarios. Quizás te pueda parecer que 10 cosas son muchas. Pero la verdad es que no es así. Cuando vas a un viaje, también vas a llevar ropa. Y esa ropa necesita espacio. Para ese espacio y para que tu espacio en realidad rinda, yo te recomiendo unas bolsas de compresión. Estas bolsas te ayudan completamente a que tu viaje sea lo más cómodo posible. Puedes incluso dividirlo. Es decir, algunas ropas en unas bolsas y otras en otras. Yo hasta hace poco conocía estas bolsas de compresión. Y me ayudaron mucho, pero mucho en mi viaje a Dinamarca. Porque para meter toda la ropa que yo tenía en unas pocas maletas o en un poco espacio. Y es que mi maleta no es muy grande. Mi maleta es una maleta muy normal. Pero necesitaba que toda mi ropa se comprimiera lo máximo. Y esto fue de mucha, mucha ayuda. Otro producto que te va a ayudar mucho es una manta de viaje. Me recuerdo bien cuando fui a Bilbao o cuando fui a París. Esos aeropuertos cierran de noche. Y por lo menos ahí me fue ayudado mucho tener una manta de viaje. Porque no cargaba casi nada. El último producto que te voy a enseñar es muy importante y muy particular. Es que si eres como yo y te gusta en realidad leer alguna revista, algún libro. Cuando estás esperando algún vuelo. O quizás cuando estás esperando algún tren. Que me fuese hecho mucha falta. Por lo menos en aquel momento cuando no lo tenía. Que era cuando estaba yendo a esto polvo. Y es que una Kindle de Amazon puede ayudarte mucho en tu próxima aventura. Así pasas un rato entretenido mientras lees algunas páginas. Estos son algunos de los elementos esenciales que hacen que tu viaje sea cómodo y sin estrés. Eso sí, recuerda que cada viaje es único. Así que esta lista puedes adaptarla según tus necesidades. Espero de corazón que este video te haya ayudado a hacer tu lista para tu próximo destino. Ahora, si crees que algún elemento me faltó, no olvides dejarlo en la cajita de comentarios. Darle like a este video y recordar que será hasta la próxima aventura. Así que suscríbete porque nos vemos en un nuevo video.